Llegan hasta este escenario Delmi y Génesis. Ellas nacieron en Honduras, pero viven en Chile hace un tiempo. Y nos mostraron en la etapa anterior, equilibrio, fuerza y una gran, gran, gran destreza. Con ustedes en los cuartos de final, aquí en Gotthard en Chile, las acróbatas, las hermanitas Ruiz. Gotthard en Chile Gotthard en Chile Gotthard en Chile, las acróbatas, las acróbatas, las acróbatas, las acróbatas. Gotthard en Chile, 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 las acróbatas. ¡Aplausos! ¡Fuertísimo el aplauso para la sermanita Ruiz! 12 y 10, ¿no? 12 y 10 años Y 10 añitos, muy bien ¿Está el abuelo? Ahí está el abuelo, el abuelo muy importante Aplausos para el abuelo porque ha sido su entrenador Ha sido el maestro ¿Querés escuchar a Pancho? Sí ¡Muy bien! ¡Pancho! ¡Pancho Reyes! ¡Vamos contigo! Bueno, un espectáculo lleno de Con una música, con un ritmo Que no nos permite pausa Con mucha gracia Con mucha precisión Cuando hicieron esa figura de la B Perfecta Muy bien, la pértiga final Que te pegaste con una pura mano también Alucinante Yo me di cuenta que esa barra no estaba bien puesta Y sin embargo te lanzaste Y te lanzaste Y lo hiciste Es que la barra yo la muevo Yo hago el suspenso ¿Tú haces el suspenso? Ah, bueno, un gran truco Porque claro, cuando uno lo ve Uno realmente se preocupa y nos engaña Nada, la felicito Creo que son una muy buena pareja de espectáculo Gracias Ojalá que tengan mucho futuro por delante Ustedes tienen mucho sentido del espectáculo Desde que salen de la mampara Están sonriendo Con su postura perfecta corporal Sus piernas y sus pies estirados Sus manos Es un espectáculo redondito Donde ustedes le aportan muchísima gracia Mucho control corporal Y por supuesto Una ejecución perfecta La felicito Ya, vamos a deliberar ¿O no, Julián? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Antonio, usted maestro La decisión Que sea la que sea Ya son triunfadoras El aplauso gigante para estas hermanas Que además que es primera vez Que se presentan ante un público así masivo Muy bien Antonio A ver, hermanita Ruiz Concéntrense mucho Porque esta decisión No es dividida En fallo Unánime Este jurado decide Que las hermanitas Ruiz Avanzan a semifinal Muy bien ¡Avanzan! Venga, venga, venga Porque son niñas Son muy chiquititas Y avanzan Ahí está Venga para acá Avanzan El aplauso gigante para esta familia Las hermanitas Ruiz Estaban muy nerviosas Sea lo que sea Lo importante es que lo han pasado bien Las hermanitas Ruiz Están en semifinales En Got Talent Chile Bueno, qué lindo momento hemos vivido Lo que viene a continuación También nos promete Ser un espectáculo Único e irrepetible Seguimos Cuarto de final En Got Talent Chile Por las pantallas de Chile Visión Subtítulos en Darcele En Geniales ¡Bien, Vergo! Estaba 37 Subtítulos en manual Tsteoped Subtítulos en manual